Que hasta tuve intenciones de irme de aquí, pero yo siempre he sido un buen luchador Aquí tienen de nuevo a su servidor, hombre, el que viene dispuesto para servir Aquí tengo de nuevo a su servidor, hombre, el que viene dispuesto para servir Traigo nuevas promesas para el futuro, al que le tengo amor desde que nací Hay muchos que no quieren que entonces sí, porque no son capaces de ser quien soy Y incapacitado está a mi favor, porque siempre he querido verme sufrir Tuve muchos amigos que vi este día, su salud solo era por cortesía Porque si me pasaba muy retirada, y yo como el gallo de riña me sostenía Que pelea punticola porque su cría no lo deja rendírsela a su adversario Cuando mis ojos no miren la luz del día, hombre, porque sus fuertes heridas ya lo han cegado Cuando mis ojos no miren la luz del día, hombre, porque sus fuertes heridas ya lo han cegado Ahí entonces logra picar donde él más quería y acabar con la rilla de su contrato Así lo mismo soy yo y la canción es mía, hombre, la que he querido enterar y no lo ha logrado Así lo mismo soy yo y la canción es mía, hombre, la que he querido enterar y no lo ha logrado Muchas gracias Bueno, muy bien, los hermanos Carrillos, vamos a aplaudir a los hermanos Carrillos Un aplauso bien fuerte para ellos en la polémica vallenata en esta noche importante Vea, yo aquí nosotros decimos la verdad El que viene con... viene bien, viene bien Afinaos sí son